¡Hola cocinillas! Bienvenidos un día más a mi canal un rato en mi cocina Hoy vamos a hacer canelones de setas y foie No perdáis detalle del vídeo que empezamos Para empezar añadimos un chorrito de aceite en una cazuela a fuego medio Y cuando este esté caliente le añadimos la cebolla cortada a trozos pequeños Añadimos su pizca de sal y rehogamos lentamente hasta que esté transparente Seguidamente le añadimos la pechuga de pollo cortada a trozos muy pequeños y salpimentamos Pensad que para rellenar los canelones contra el más pequeño esté todo cortado mejor os quedarán Rehogamos el pollo hasta que esté cocinado Seguidamente le añadimos las setas y su pizca de sal Yo he optado por setas variadas, vosotros a vuestro gusto Las rehogamos junto con los demás ingredientes hasta que pierdan su agua Ahora es el momento de añadirle el foie Si ya de por sí era un relleno delicioso esto lo eleva a un nivel top sin lugar a dudas Integramos con los demás ingredientes hasta que se derrita Y que deje ese saborazo que tiene Una vez derretido le añado media cucharada de harina y la cocino bien para que pierda el sabor a crudo Seguidamente le añado medio vaso de leche y cocino un par de minutos Esto nos hará nuestro relleno más compacto y rellenaremos los canelones con mayor facilidad Reservamos el relleno y en una olla con abundante agua Cuando esta hierva por botones le añadimos las placas de canelones una a una Y cocinamos el tiempo que nos indica la pasta Removiendo de vez en cuando para que no se nos pegue Pasado ese tiempo la sacamos en un bol con agua fría para cortar el exceso de cocción y reservamos Para hacer la bechamel ponemos una sartén a fuego medio y añadimos la mantequilla hasta que se derrita Le añado dos cucharadas de harina y la cocinamos bien hasta formar la rux Que es esa masa que se ha formado que veis en la imagen Le añado la leche caliente y empiezo a remover con la varilla sin parar para evitar los grumos Cuando empiezo a coger consistencia le añado una pizca de sal, pimienta negra recién molida y nuez moscada al gusto Seguimos removiendo para integrar y apagamos el fuego para que repose un poco Ahora es el turno de rellenar los canelones Cogemos las placas ya escurridas y bien secas Las rellenamos con un cordón por el centro y enrollamos y así sucesivamente Este plato lo podéis hacer perfectamente cualquier día festivo Ya veis lo sencillo que es y da un resultado espectacular Acercándose las navidades tocaba hacer un plato estupendo y al alcance de todo el mundo ¿no? Una vez tengamos todos los canelones los pasamos a una fuente para hornear Seguidamente le añadimos la bechamel por encima que cubra todos los canelones Platazo de 10 el dedo y si nos organizamos bien en un rato lo tenéis hecho os lo aseguro Por encima de la bechamel le rayo un poco de grana padán para darle ese toque que tiene Y para acabar le pongo queso enmental especial para gratinar Pues venga al horno, yo en mi horno lo he tenido 10 minutos a 200 grados gratinando Mirad que pinta tiene, no dudéis en hacerlo que os encantará Pues bueno, ya sabéis, si os ha sido útil el vídeo dedito arriba Compartid con amigos y familiares Suscribirse el que no lo haya hecho que es gratuito y nos ayudáis muchísimo Cuidaros mucho y nos vemos en otra receta familia ¡Suscríbete al canal!